A diario nos quejamos por la inseguridad que se vive en toda la provincia de la Alta Grasa y por la ola de delincuencia que nos arropa. Pero, ¿qué pasa cuando estando dentro de tu vivienda y sin haber cometido ningún hecho ni ningún delito, agentes policiales llegan a maltratarte, a abusar de ti y encima a violentar tus derechos? Es el caso que esta noche nos ha tocado a nuestras puertas en donde en el sector de la Florida, en una humilde vivienda, se presentaron agentes policiales a violentar una propiedad privada y a un joven que nos narra nada tiene que ver con ningún hecho delictivo. Pero que sea él y quienes le acompañan, quienes nos digan de qué se trata y por qué la policía fue hasta su vivienda a buscarle. Buenas noches, ¿tu nombre es? Isaúl S. Mejía. ¿Y Saúl, qué pasó esta noche? Yo llegué, yo de trabajar temprano, y ellos me vieron cuando yo iba pasando con la ropa de trabajar, me dejaron quieto. Y luego que me vieron, fueron allá a mi casa donde yo estaba, que me quité la ropa para yo bañarme, que tenía que ir, pero yo tenía que ir, yo tenía que acoger Sam para la escuela. Fueron y me sacaron a mí del baño, así como estoy. Y me montaron en el camión, venga, súbase, sin preguntarme ni por qué ande de trabajo, ni célula, ni nada. Y ellos tienen que darse cuenta que como mismo hay delincuentes ahí en la Florida, hay hombres serios que estudiamos, trabajamos y somos cristianos. ¿Me entiendes? No pueden andar casa por casa, sacando a todo el que encuentren en su vivienda, sabiendo ellos cuáles son los verdaderos delincuentes. ¿Y llegabas de tu trabajo? En Bahía Príncipe. ¿A qué te dedicas? Soy pantrista. Pantrista. Llegaste de trabajar, entraste a bañarte y ellos llegaron sin una orden, penetraron a tu hogar y te sacaron desnudo. Así mismo, así como estoy en voces, que estaba yo entre el baño bañándome para ir para la escuela a coger un examen. ¿Qué explicación te dieron? ¿Por qué fueron a buscar? Ninguna, pero solamente fue su... que no me dijeron nada. Es el que mayor Sánchez que me echó por la mano y me dijo, venga, súbase. Ciertamente en ese sector, últimamente se han estado haciendo muchas denuncias por una banda de delincuentes que tiene a ese sector muy afectado. Vuelvo y repito que como mismo hay banda y hay delincuentes, también habemos hombres serios que trabajamos y estudiamos y somos cristianos al mismo tiempo. Entonces, si ellos saben cuáles son los de la banda, tienen que ir a buscar eso, pero no a nosotros, y ir casa por casa sacando a la gente que trabaja. Tengo entendido que tuviste que pagar para que no hicieran el libertad. Sí, tuve que dar mil pesos, aún llevando mi carnet de trabajo y todo, tuve que dar mil pesos porque el coronel que no aparecía, pero dándole mil pesos, aunque dio mil pesos una vez que me soltaron. ¿Tienes tú el nombre de a quién se le pagaron los mil pesos para tu puesta en libertad? No, ese nombre no lo tengo ahora mismo, ese no se lo puedo dar. ¿Tu nombre es? Ándale Rodríguez Mejía. ¿Tú qué nos puedes decir sobre este caso? No, yo estaba en mi casa viendo televisor y llegan ellos como dueños de casa y sacan uno de la casa de uno. ¿A ti también te apresaron? Claro, yo estaba en mi casa viendo televisor y me sacaron para afuera. Y que súbase para el camión. ¿Te maltrataron en algún momento? No, yo no me maltrataron, yo que súbase. Allá adentro fue que me reempujaron y todo. Ahí adentro, mira como yo estoy, todo sucio y todo. ¿Te vincularon ellos en algún momento a la banda que se presume opera en ese sector? No, allá están, toda esa banda. Entonces ellos tienen que agarrar a los 42, no a la gente serio como nosotros. ¿Entiendes que fue un abuso? Eso fue un abuso de ellos. Seguimos conversando con estos jóvenes, ¿tu nombre es? Ramón Antonio Mejía. Ramón, ¿qué pasó contigo? Yo estaba en mi casa con mi hijo y mi mujer y de ahí me sacaron, yo estaba en cuero de, sin poloche, me sacaron, me dijeron, eso va a ser el camión. Ellos saben cuál es la banda 42, que ellos andan atrás del jefe y saben quiénes son y buscan a uno que no sabemos nada de eso. A los inocentes, pagamos inocentes por pecadores y así no se puede, porque ellos saben, y si vuelven a buscarnos, volvemos aquí otra vez, que eso que no suceda otra vez, porque yo mismo trabajo en Villa Bávaro y tengo dos niños chiquitos, un resentido y uno de un año, que soy yo que veo por ellos. Y si no me habían soltado hoy, ¿quién iba a hablar por mis hijos? Y tuve que dar mil pesos para que me soltaran también. ¿Mil pesos aparte de los que él también dio? Sí, mil pesos. Ah, pero es un negocio, ¿qué hay? Y miren, me quitaron los zapatos también de allá adentro, ellos saben, y se los dije a los policíos, no hicieron nada tampoco. ¿Tu nombre es? Edi Rodríguez Mejía. ¿A ti también te apresaron? A mí me sacaron de mi casa, yo estaba viendo televisor, con él, con el hermano mío, y nos agarraron a los dos. ¿Qué te dijeron? Nada, simplemente van a que me agarran por atrás, van a que me empujaron, y van a que me soltaran el camión. ¿Y te llevaron también a preventiva? Me llevaron a preventiva también, y van, y me estaban dando golpes allá, y van, y toda la vaina, y ahora empujándome. Quisiera conversar con la madre de uno de estos jóvenes para escuchar su opinión sobre este caso. Señora, ¿usted qué opina? Bueno, yo opino eso que está muy mal, muy mal, porque yo llegué desde la Jaya y me dijeron eso una vez que fui para el guardia desde las dos de la tarde. Allá hay un lote de pandillas, una banda roja, que todo el mundo sabe que la cabeza de la pandilla, ¿quién es? Andan con pistolas, con chilenas más de 10, con 12. Yo no sé de las hayas, yo sé que andan armados a todos los dientes. Y esa pandilla no tiene a nosotros ropados. ¿Cierto es que son menores, adolescentes del sector? No, no son ninguno menores, hay de 10, hay uno de 10 años nada más. Después todos son mayores, pero mayores, vamos a poner así, que ya son mayores, ¿sabes? Pero la misma policía me dio el nombre de uno allá de ellos, de la pandilla, de la cabeza de la pandilla me lo dio uno de los jefes. ¿Y entonces andan apresando a estos muchachos? No saben de nada, nunca se va a acabar la delincuencia. Mire, yo fui una que perdí un hijo por un delincuente, ladrón, drogadita, atacador, violador. Me mató un hijo, que yo estoy dolida. Yo no hay ese delincuente que yo sepa que tenga esa banda, que me digan a mí, ¿dónde está? ¿Quién es? Yo le enseño uno por uno cuáles son, que me mochen la cabeza hoy. Porque yo perdí un hijo, que valía lo que no valen ellos ninguno, los 42 no hacen un hombre. Yo perdí un hijo de verdad. Trabajo, estudiando de noche para hacerse bachiller, lo perdí por un delincuente de eso. Y estoy dispuesta a denunciar de la 2 de la tarde hasta ahora. 5 metros abiertos hasta ahora. Mire, yo estoy dispuesta a denunciar, si mi madre es una de las delincuentes, yo doy la cabeza para que se la lleven, que eso no está dañando el barrio. Los niños chiquitos están subiendo, van a subir con la misma delincuencia de esos tigres. Yo no los tapo. Si hay que buscarlo uno por uno, yo se lo enseño. Me importa perder la cabeza ya que el inmejeña. Lo cierto es, amigos televidentes, que situaciones como esta no pueden seguir presentándose en la provincia de La Altagracia. La banda conocida como Los Rojos o Los 42 sigue azotando en el sector de la Florida. Y aunque muchos, casi todos, saben quiénes son, persiguen a los más inocentes. Desde el mismo centro de la información, José Luis Peña y Mabel Sánchez.